Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y porque ya comenzó la primavera, se siente un poco más de calor aquí en mi ciudad y de hecho aquí no le ponen eso de buen humor y por primera vez en el canal hoy les tengo un haul en este haul van a ver diferentes cosas, desde ropa, cosas de decoración, algunas cositas de cocina para las que me siguen en Snapchat y si tú no me sigues en Snapchat me encuentras como Fiori Canales que siempre les comparto mil compritas, ya lo saben, y siempre les muestro como que es de cosas de comida algunas cosas que compro para los videitos, etc. Así que bueno chicas, eso es lo que van a ver hoy algunas cosas de cuidado personal también, así que no se pueden perder este haul quédense atentos y comencemos ya bien chicas, vamos a comenzar con las cosas de cocina que de verdad a mi me encantan cada vez que se va a comprar de mi casa creo que siempre vengo con algo bueno, comencemos por supermercados primero me fui a Wong y encontré esa tablita que en verdad ya tenía una tabla de color madera más clara una tabla con prints en diferentes cosas pero esta me encantó porque era madera más oscurita que está súper de moa y también porque es de, ah, es de la marca Tramontina y es de una madera como muy muy lisa y la verdad es que esto hace que los microbios no se adhieran a las comidas es mucho mejor siempre usar tablas de madera, eso de verdad se lo recomiendo un montón y también este plato de la colección de Frida Kahlo que en verdad me pareció que no sé, en realidad como que pasé y dije, ah, quiero llevarme algo a esa colección la verdad es que no soy muy fan, pero en verdad me pareció súper bonito por el bordes y donde puedo poner algunos piqueditos o hacer algo, algún videito después de Wong me fui a Vivanda porque la verdad es que estuve buscando hace un tiempo esos dispensers que son como con un cañito, que son de vidrio en verdad hace tiempo quería uno y me pareció que estaba en un súper súper precio porque la verdad es que siempre buscaba y encontraba como que bien caro si decías, y algún día me lo voy a comprar, algún día y la verdad es que ahora lo encontré, pueden creer, a 40 soles miren, así que vayan, en verdad lo he comprado la semana pasada es este dispenser de aquí, está bien bien bonito, me encanta y la verdad es que acá puedes poner agua frutada, puedes poner el agua en tu cocina puedes poner la decoración de alguna fiesta de niños que en verdad es súper bonito de alguna fiesta, de repente algún chilcano adentro, algún trago, también alguna mezcla ahora en verano y aquí en primavera, en verdad esto de acá es muy muy bonito así que vayan porque es una súper oferta siguiendo por el supermercado me fui a TOTUS donde compré esos bowls que en verdad me encantaron son unos bowls muy bonitos porque el estampado por dentro es diferente del que es por fuera tiene un borde de color que es muy bonito, me encanta como se ve y la verdad es que lo compré para los videitos o para tomar, no sé, como que a la mañana yogur con granola granola o algún postre o cualquier cosa, helado o lo que sea y de ahí también compré esos refractarios que en verdad me encantaron son para meterlos al horno, o sea puedo hacer como souffles, mini lasañas, diferentes cositas que en verdad me encantaron o simplemente poner como algún piquedito o algo si es que tengo visita en casa en verdad me encantaron y me costaron 10 soles los 4, imagínense ah, y los bowls estaban 3 soles cada uno, o sea baratísimo en TOTUS otros lugares que a mí me encanta ir a comprar cosas de decoración que ven en realidad más cosas de decoración de fiestas pero también tienen algunas cosas de decoración como para casa y siempre es como un lugar que cada mes voy para ver qué hay es Love Packing este lugar me encanta, compré este como pomito para poner mis tés o mis cafés, ya van a estar como para volver a poner las cosas y dice acá Tea y tiene su tapita, me parece súper bonito, me encantó y no podía dejar de comprarlo otra cosa que compré y que muchos de ustedes me preguntaron en una foto de Instagram es esta petelita que en verdad está muy muy linda y es de cerámica, en verdad, de losa en verdad es de losa, perdón y en verdad está muy muy bonita me costó 17 soles 17 soles, miren esta belleza hay de todos los colores, vayan en verdad, les dejo en el próximo video la dirección de Love Packing me fui a Le Cuisine y en verdad ahí encontré cosas muy bonitas hace tiempo estaba buscando esta cucharita para la miel que en verdad me parece súper súper bonita y en verdad la quería la subo con madera, no la encuentras ahora pero la encontré en esta de acá que en verdad está muy linda me encantó estaba 7 soles unos cortadores de animalitos que en verdad pues en realidad me los regaló una tiga o sea, yo puedo ir a comprar pero es una última adquisición de conejito, patito y gallo porque ya viene el cumpleaños de mi sobrina Rafaela y voy a ver qué cositas lindas unas galletitas chocochit tal vez para su cumpleaños de forma animalitos porque la temática es de granjita entonces esta de acá me cae perfecto fui a H&M que en verdad también es una emisiona favorita junto con Sarah Home y en verdad encontré las cosas que en verdad estuve buscando hace tiempo y quería un diseño bonito porque en verdad no tenía y la verdad es que les voy a enseñar mejor a lo que me refiero una cosita para poner mi jabón líquido que a ver me encantó porque me encanta la combinación de beige con dorado y este vasito que tiene el borde como dorado y miren, dice esto ¡ah, señora! y bueno, la verdad es que me encantó lo tengo en mi baño bueno, el baño mide de Foncho y nos encantó acá dice love, live y smile bueno, que en verdad me encantó la frase me encantó mucho así que esto lo voy a usar mucho, mucho, mucho y encontré en H&M creo que ese estaba como 40 soles y ese estaba como 20 soles y una cosa que usé últimamente en uno de mis videos es este delantal que también me encantó que dice happy as long as I am not hangry obviamente quien no está de mal en modo cuando tiene hambre y la verdad es que me encantó porque tiene como que estos huevitos y acá a Vila también miren muy lindo es como super cute sweet de verdad me encantó bien chicas comencemos con las cosas de cuidado personal y solamente son 3 cositas las cuales se las quiero recomendar un montón hoy en las cosas es este spray de despeinado de la marca Tizen que en verdad me parece que está muy bueno ahora que están de moda las ondas naturales esta de verdad sirve bastante de hecho si te lo pones como la forma que te hice aquí te va a servir un montón así que bueno, se los recomiendo porque en verdad yo lo usé y me sirvió un montón me seque el pelo y si me quedó como meondeado y si te queda como un pack un poco un poco más de volumen así que creo que es una opción linda si es que quieres ondas naturales una opción linda no una opción perfecta si quieres ondas naturales otra cosa que me compré para mi viaje a Mancora y que ahora muchos de ustedes tienen que usar es una BB Cream es una BB Cream crema extraordinaria sin con un open effect alizante de L'Oreal Paris que en verdad a mi me encantó me parece súper buena yo siempre la uso siempre uso una BB Cream en verano cuando voy a la playa cuando estoy bajo el sol en verdad siempre uso una BB Cream y esa de acá está muy 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 buena la de L'Oreal y otra cosa que en verdad les quiero recomendar un montón si están buscando una base con una buena cobertura así que deje la piel así porcelana linda les recomiendo esa la la Infalible la Infalible Pro Mate de L'Oreal es 24 horas les juro que yo la estoy usando un montón la uso cada vez que voy a grabar ahorita por ejemplo la tengo puesta y me encanta te deja la piel así como que suavecita súper mate y te cubre un montón yo tengo un montón de pequeitas y siempre busco este tipo de bases la verdad es que esta no uso siempre uso otra todos los días pero esa es la que uso cuando quiero verme así como que quedando porcelana ok chicas ahora vamos a ver todo lo que es la ropa cosas que he comprado últimamente de ropa la verdad es que yo no sé que sea un referente así como que de la moda así como que ay que fashion Fiorella pero sí me gusta comprarle ciertas cositas que a mí me encantan una cosa que quiero que sepan de mí es que yo me siento usar como que muchos topsitos mi ropa muy apretada a veces sí pero no siempre y me gusta más la ropa como que suelta relajada así como que no sé over style les voy a contar un segredito hay una tienda que a mí me encanta que se llama Pullis es una tienda que trae ropa china o coreana creo la verdad es que me encanta porque siempre tiene cosas modernas bonitas y diferentes y siempre de todo lo que traen solo tiene una sola cosa les voy a dejar en la descripción del video donde quedan estas tiendas hay en diferentes partes de Lima y la verdad es que yo siempre voy porque siempre encuentro como que algo como les dije fuera de lo común que no veo en otros lugares y me parece súper bonita y la verdad es que se me ha durado muchas cosas en las que he comprado ahí o sea no digan así es coreano chino o sea mala calidad la verdad es que obviamente no es como que algodón así súper fino pero verdad si debe servirse que están buscando por ejemplo una blusita para salir o alguna reunión o algo que le saque así de apuros esta tienda en verdad es perfecta y lo primero que compré ahí es esta blusita que en verdad me encanta creo que no se puede ver bien voy a ver si me la pongo para enseñarles pero la cosa es que tiene esto acá que en verdad está modo en modo y la verdad es que lo he visto un montón en bodys yo no he usado mucho en bodys porque no me gusta mucho y en la parte de acá esa es la parte que les gusta la parte del costado tiene como que abierto desde la parte de por acá hacia abajo entonces se los puede poner con unas leggings o con un guía de cintura y se ve monstruo y me encantó el color está muy lindo como que camote así ¡ah! me encantó y ahí me fui a Bohem que es una tienda que también me gusta también creo que se saca de apuros y los precios son muy buenos son como que realmente lo justo y me compré este enterizo que creo que lo vieron en mi viaje a Mampora y me lo compré para mi viaje a Mampora tipo para salir a comer o algo así o para la tarde y es como up shoulder es up shoulder se ven los hombros tienen las mangas anchitas que me encanta me encanta esa tendencia como que las mangas anchitas y los up shoulder que es ese monstruo igual es un enterizo de short tiene sus bolsillitos de verdad es muy muy lindo y yo me lo puse con un choker doradito que en un toque se los enseño que está muy bonito y esto es lo que compré en Mampora este polo que a mí me encanta esa tendencia que hay como de color entero y los bordes como con un color este polito básico que me pareció lindo y que me ha gustado con muchas cosas como para no sé un día un domingo o un sábado como que tarde para ir a hacer cómodos por ahí a compras o lo que sea me pareció muy bonito y ahí me fui a Kiss Manker porque en verdad esta tienda me encanta desde que creo que es el grado del cine y hasta ahora voy porque me encanta y encontré este polito que lo amé que lo usé en los últimos videos de mi video de los jugos y tiene esta fresita que me encantó ustedes saben que mi fruta favorita es la fresa así que esta de acá me quedó perfecto y es como parecida a la tendencia del polo de boe con color entero con los bordecitos así me encantó y otra cosa que me gusta de este polo es la tela es suavecita y eso es lo que me gusta de los polos de Kiss así que en verdad cuando tienen un plazo de politos así en verdad Kiss es una tienda muy buena y otra cosa que me compré en Kiss es esta pavera que en verdad está como super ink bueno en verdad creo que ya no tanto no sé pero bueno la cosa que me la compré que tiene como que doble villa y en verdad me encanta porque creo que ahora para primavera verano se va a ver como que un montón yo compré como un shortcito con un top con un shortcito con un giro en la cintura en verdad me encanta bien chicas les voy a mostrar algunos accesorios que me compré en verdad son dos que me he comprado ahora último uno es esta pinchita que en verdad me encantó sobre todo este color de celestito como ink con las raícas blancas creo que esta print por decirlo de alguna forma está como que super de moda y también el tema del lacito las hechas con el lacito han vuelto como que super super así y este choker que ya lo han visto algunas fotos en instagram también me lo compré para mi nieve a mancora para ponérmelo cuando me enterizo madre y en verdad me encantó es muy lindo las dos cosas me las compré en replay y en verdad creo que es una parte que se llama tex de mex la cosa que es una parte como que venden cositas para gente adolescente no les puse mucha atención a la marca pero es como porque tiene un corazoncito la marca seguramente ustedes es que a mí ahorita también la han visto y me encantaron esos fueron mis accesorios y para terminar quiero enseñarles este sombrerito que me compré en mancora y la verdad es que me encantó ahora sí ahora en primavera lo puse un montón y en verano esto es verdad chicas no sé si lo pueden ustedes comprar aquí porque lo compré en mancora pero si viajan pueden ir y comprarse uno parecido no es el típico de esos que estaban de moda en verano que eran como medio cortitos sino ahora está de moda así que eran como más anchito y me parece super lindo porque se ve como no sé diferente y me encantó la mezcla de verde con rojo espero que les haya encantado este video que les sirva todas las cositas que he comprado para ver si ustedes también las quieren comprar ya saben que en la descripción del video les vuelvo a decir voy a dejar todos los detalles y también obviamente si te gustó este video déjame un like no se olviden que en Facebook me encuentro como Fiore Canales hay un sorteo ahorita ahorita hasta el miércoles así que vayan de un maquillaje y peinado gratis imagínense es solo para pelo pero por favor chicas les prometo 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 que pronto pronto haré un sorteo internacional no se preocupen porque sé que me ven mucho en verdad aprovecho para mandarle muchos saludos a toda la gente de México de Ecuador de Colombia de Estados Unidos que siempre me ven y me dejan comentarios ah y de Brasil les dejo un belote y un abrazo ya soy media cuenta y en todas mis redes sociales como Fiore Canales y obviamente no olvides suscribirte en el canal para crecer y ser muchas gracias estoy muy muy contenta porque este sorteo es por los mil suscriptores que ya los pasamos y en verdad soy muy muy feliz bueno no nada más y nos vemos la otra semana con otro viento adiós